Viajamos a Amsterdam, pero también a otra estación. Porque si algo nos ha quedado claro con este viaje es que en los países nórdicos el verano no existe. Por lo menos tal y como nosotros lo conocemos. Ya está lloviendo otra vez. Ya tenemos nuestras llaves. Ya podemos decir oficialmente que vivimos en Amsterdam por cuatro días. Y eso es gracias a Night Swapping, no sé si lo conocéis. Pero simplemente lo que hemos hecho ha sido intercambiar un número de noches con las personas que viven aquí. Aquí concretamente vive una familia, casa pequeñita, pero para nosotros dos suficiente y de sobra. Nada, no hemos tenido que pagar nada. Y eso también lo podéis hacer vosotros. Dejáis vuestra casa por unos días, acumuláis esas noches y luego podéis viajar haciendo lo mismo. La verdad es que es un buen trato. SUSCRÍBETE Un brindis para tenen y mis amigos. ¿Sabéis qué es lo mejor de ser night shopping mientras viaja o no? Pues que realmente puedes sentirte como si estuvieras en casa. Una de las curiosidades de Amsterdam son sus casas inclinadas. Todas tienen un gancho arriba de todo y sirven para subir todos los muebles a las casas ya que son muy estrechas y es por eso que están un poco inclinadas. En Amsterdam solo quedan dos casas con fachada de madera. Una de ellas es la que está aquí detrás mío con la fachada de color negro. Y es que en Amsterdam se prohibieron las casas de madera allá por el siglo XVI debido al riesgo de incendios. Estamos concretamente en el vecindario de Beginhof por si queréis venir a echar una ojeada a la casa más antigua de Amsterdam. Se dice que hay unas 400.000 bicicletas en Amsterdam. Es una de las ciudades europeas que tiene más y es que es el medio de transporte preferido por los Amsterdam. Eso es lo que sí que ha hecho, que es algo de ciudad importante a los que seama. Muchísimas gracias por tener que ir a esa casa. Este es el medio de una ciudad de Madrid a la ciudad de Madrid. Y con este medio de la ciudad de Madrid entrega una ciudad con privada a la ciudad de Madrid. Gracias por ver el video.